Quinto aniversario del programa de radio Roquerías Nocturnas con Jaime Rosas. Domingo 25 de junio, 3.30 de la tarde. Lugar, Atonal, Sala de Ensayos, Clínicas Instruccionales. Avenida Los Pinos, número 4, Colonia San Pedro de los Pinos, a tres calles del Metro San Pedro de los Pinos. Músicos invitados. Arturo Mausinit. Eric Vera. José Juan García Ángel, Lorenz Shred. Luis David El Zurdo Arreola. Mario Segovia. Y Jaime Rosas. Patrocinadores, Atonal, Sala de Ensayos, Clínicas Instruccionales, Jucasa Music, Simur Duncan, Roquerías Nocturnas y La Pajarraca Radio Invita. Patrocinadores, Atonal, Sala de Ensayos.